¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma Siguiendo con esta serie soluciones al instante, hoy vamos a aprender a pasar nuestros archivos de Liveboard a otros formatos, esto nos sirve cuando queremos vender nuestros vectores o mandárselos a alguien que tenga otro programa de diseño, el proceso es sumamente sencillo. Vamos a usar este llavero que hicimos en nuestro tutorial de corte en vinil, si no lo has visto te dejo el link en la cajita de información. Veamos lo que sucede cuando usamos la opción guardar como, que es lo que podríamos pensar que no funcionaría, ya que en muchos programas esta es la manera para guardar en diferentes formatos. Como ven, solo nos da la opción de guardarlo como un archivo de Liveboard, entonces ¿Cómo lo vamos a convertir? Usando la opción exportar, para ello hacemos clic en archivo y luego exportar, y aquí donde dice tipo de archivo desplegamos el menú y podemos ver los otros formatos en los que podemos guardar nuestro vector, vamos a convertirlo entonces a un archivo para ilustrador, seleccionamos la opción .ai y le ponemos nombre al archivo, hacemos clic en guardar, vamos a repetir el mismo proceso para convertir el archivo en DXF y en SVG. En el caso de convertirlo a PDF, el proceso es diferente, aquí vamos a hacer clic en archivo, luego imprimir y eligen la opción que deseen, blanco y negro o en colores, elegiré blanco y negro, en esta ventana en impresoras vamos a elegir la opción que diga PDF, puede que le salga una sola opción o dos como en mi caso, esto se debe a los programas que tengan instalados en su computadora que trabajan con este formato, pueden elegir cualquiera, yo usaré la que dice Microsoft print to PDF que es la que deberían tener todas las computadoras por defecto, hacemos clic en imprimir, seleccionamos la carpeta y le colocamos el nombre. Aquí tenemos nuestro vector convertido en diferentes formatos, ahora vamos a ver si funciona, hacemos doble clic en el último que hicimos, como ven todo lo que teníamos en nuestro proyecto aparece en el PDF, el DXF no lo voy a probar ya que no tengo AutoCAD u otro programa aparte del Livebook que lo lea, por lo que me dará error, probemos el que está en ilustrador, hacemos doble clic en el archivo y ahí lo tenemos, ahora veamos qué pasa con el que exportamos en SVG, este formato es uno que se supone puede abrir el programa Silhouette Studio y mi computadora lo identifica de esta manera, sin embargo vemos que al hacer doble clic pasa esto, el programa simplemente no lo reconoce, por lo que exportarlo en este formato no servirá pero para este programa, les voy a mostrar que no es un fallo al momento de exportarlo, probemos abrirlo con otro programa, por ejemplo Photoshop, y aquí lo tenemos, entonces en el caso de los archivos SVG el programa Silhouette no podrá abrir los que fueron exportados por Livebook ya que les dará error, y esto es todo por este vídeo, espero que te haya sido útil la información, si es así puedes regalarme un like que no está de más, compartirlo en tus redes, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho, mil bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego.